Oye, nene, cállate un poquito, ¿no? No te ha alterado, tío. No me gusta que se... Vaya juego de mierda. Te busqué de una, ¿eh? Claro que vamos a buscar y vamos a ganar torres, pero ¿qué actitud es esa? Mira, ¿te has visto al nene jugando con el Fennec? No. Normal, tú no quieras verlo porque es bien de malo, tú. Oye, oye. Perdón, nene, perdón. Era broma, tío. ¿Qué has pasado? No, aquí vamos a hacer una cosa. ¿Qué os parece? En vez de decir lo malos que somos, que siempre lo hacemos, nos decimos cosas buenas. Hasta que uno pierda la paciencia. Por ejemplo, qué buen doble toque ahí, Torres. Y yo... Buena, buena. Buen tiro, tío. Y yo rematando. Qué buen reed ahí de bloqueo, tío. Bien de ida ahí, nene. Bien mirado. Cómo no nos ha apoyado. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Jugando de tercero, hermano. No, no, chetao. Mira, la pongo derecha. Dale, dale. Ay, me he dejado luego, Torres. Ahí va. Ojo, squishy, nene. Qué bueno, qué paradón. Ay, muchas gracias por animarme a ir para adelante, Torres. Voy para allá. Está muy piado, eh. La toco. No puedo, no puedo, la verdad. Perdón. Culpa mía. No tengo boost. No estoy, perdón. No pasa nada. ¿Nene? No estoy en portería. ¿Ya? Tengo 20, confío en que se la coma. No se la come. Sigo, sigo. ¿Vale? Hago fake. Qué bueno, nene. Buen fake, nene también. Cuidado, te va uno, eh. Me espero, me espero. No, no, pero... ¿Cómo que oye? Que lo he dicho de buenas, ¿verdad? What the fuck. ¿Me dio, me dio, nene? Está ahí, eh. Qué mal... Qué buen block. No tengo boost. He hecho beat. Yo no tengo boost. No tengo boost. Méteme, por nene, que la sigo. Métela. Dale. Toma. Sí, hombre. Vaya, güey, eh. Te va, eh. Te va. Llego, llego. No te preocupes. Soy defensa. ¡Ayuda! 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 Perdón, me venían a matar. Tengo cero. Tengo cero. ¡Ayuda! Está bien, está bien. Está bien, está bien. Gracias. Perdón, eh. Creo que he exagerado mi grito de auxilio. Perdón. Arriba así un poquillo así. Deja de. Tengo cero. Está bien, está bien. Nene, puxa tú. Que me va por boost. Dejame ese. Joda medio, nene. Estoy para atrás. No he podido, bro. No pasa nada, sigo. Toma. Mete. Hostias. Lo quiepa. Me ha tramboliqueado el coche. Estoy atrás tuyo, Torres. Te da un besito. Para animarte. Derecha, nene. Toma. Arriba. Si. Atropeada. Un peo. Soy malísimo. Soy malísimo, bro. Buen intento, buen intento. Buen intento, buen intento. Que bien jugado, bien jugado. Ha estado bien la idea, chavales. Ha estado cerca. Si, si, si. Yo atrás tuyo, Torres. ¿Medio, nene? Tuya, tuya. Si, si. Si. Ah, que mala suerte. Que mala suerte, Toiro. Que mala suerte. Vamos, hermano. Vamos, estoy. Oye, Oyo. La doqueo. Tuya, nene. Le gano. No llego. Que buen 50, Torres. Buena presión, hermanos. Tuya, nene. Pero como, que has dicho, Torres. Perdón, perdón. He sido mal. Fallo. Fallo mío. Me tiro. Mal pase. Hay uno, hay uno, hay. Medio, medio. Que pasa algo. Hostia. Para ti, para ti. Sigue, sigue. Bumpeo uno, bompeo uno, bro. Que bien, que bien. Buena, buena. Oyo, Oyo. La deo. Es gol. Gol. Que buen tiro. Espectacular. Que bueno. Que bien, que bien. Que tiro. Muchas gracias. Que tiro. Que bien, eh, chaval. Que nivel estamos desarrollando. Es que, que, que. Una locura. Que Family Freddy somos, eh. Madre mía. Que ha hecho. Atento. Tomás. Que buen block. Nene, llegas. Se la come. Que bien, nene, que bien. Vamos, vamos, vamos. Buen tiro, nene. Buen block torres. Es espectacular este equipo. Buen block, buen bloqueo. Increíble. A ver si termina ya este parteo porque me estoy dando vasco a mí mismo todo el rato, eh. Venga, vamos. Atrás, estoy atrás derecha. Igual, eh. Voyo, voyo. Se la gano, por arriba. Me la bloquea. Que bueno, que bueno. Tuya, nene. Lo bloqueo. Ya voy para atrás. Va a gol. Me la paro. Si, como que no. Ah, perdón. Ah, no, no iba a gol. Que, perdón. He ido mal. Que buen corte, nene. Voyo. No puedo. Me queda atrás tuyo, torres. Nene, estás por ahí. Que buena. Que bien, que bien. Bueno, te dejo solo porque confío mucho en ti. Que bien, mira. Y ahí está. Pa ti. Vamos ahí. Y ahí remata, nene. Ah, buen intento, buen intento. Toma. Llega de otro. Venga, toma. La dejo pa ti. Ah, bueno. Estuya tuya. No había boost en medio. Estoy desoldado. Con la pena muy grande. Atrás de izquierda estoy. Lleva uno, torres. Ala, me la... No pasa nada. Soy portero, soy portero, soy portero. Soy portero, soy portero, soy portero. ¿Tuya, nene? ¿Me la pasas a mí? Leo Prince. Si. Me cago en la puta, vaya misil. Que buen pase era. Buen intento, hermano, buen intento. Buen intento, buen intento. Ha sido muy fuerte, una disculpa. Uy. Disculpa. Que buen block, nene. Hostias, que buen block. Mal posicionamiento mío. Hago fake. Hostias, atoco otra vez. Toma. Pass back, pass back. Espérate yo. Increíble, increíble cara. Me lo tenía que esperar. Perfecto, perfecto. Buen equipo por quitarte ese bus, hermano. Arriba, arriba, para mí. Me ves, me ves. No me ves, no me ves. Una pena. ¿A quién tengo que ver? Toma. Tomen. Ahí llego. No pasa nada, meto yo. Gol. Vamos. No, qué nivel. Qué espectáculo. Juro por el chat y necesito que se insulten ya. Qué nivelazo. Oye, pero que esta es la imagen que damos cuando jugamos juntos. No entiendo. ¿Qué cojones? Si siempre nos respetamos. A ver. Mira, nos respetamos, ganamos 4-0. Un espectáculo, un espectáculo. ¿Qué? A ver, ya va a venir diciembre, van a empezar las vacaciones y todo el mundo va a estar grindiando. A ver si es verdad, porque madre mía, aquí no juega ni peter. Bueno, el family friendly ya lo skipeamos. A los cojones. Ahora ya podemos ser como somos siempre, ¿no? Putt respetados. Para nada nos insultamos y siempre respetuosos. Tú derecho. Otra, tú, tú, tú. Otra. Hostia. Güempey, güempey, que está bien. Buena, buena, buena. Perfecto. Me va a hacer mierda, crack. Qué bueno eres. De verdad. A ver, hay dos cositas. La primera, nene donde pollas estás, ¿vale? Eso es lo primero. Y segundo. Y segundo. El otro macho un fake. El otro macho un fake. Qué espectacular. Qué fake. Imparable, imparable. Siempre tienes que mirar la bola, hijo de puta, el puto coche. No, y tú huyendo a por el bus en vez de ir al balón. Que ese balón era tuyo, hijo de puta, hijo de puta. Claro, confío en el puto RCS que tengo en mi equipo, eh. No, a ver, yo me confío en un tío que dice que puede ser RCS y no lo es. Oye, oye. Pero que me ha volado por este tío. No lo va a nadie. Hostia, durísimo hasta que fría. Ese tío es malísimo. Pero este, no, no. Mira, mira, nene, espabila, espabila. Se ha dejado los cojones. Vaya perla, vaya perla. Los cojones. Qué suerte, Dios mío. Uy, hubiera sido golesos. Aprendan, aprendan, aprendan. Así es, es como llega hasta la final. Voy a la derecha, voy a la derecha. Sí, igualito. ¿Cómo vas? Derecha. Patín, nene. Este es la puta mierda de paso. No, puta mierda de tiro, puta mierda de tiro. Pero vamos a ver, cálmate, eh. No es malo que el hambre Oye, oye, a ver, una cosa es no ser para mi depredida Otra que estéis ahí dos contra uno ¿Qué es esto? Oye, ayuda, ¿no? Oye, nene, ¿no sabes asastar o qué, tío? A ver, tranquilo Lo ha salvado, Torres Sigue, sigue Ducha Esa, otra, nene Qué pena, tío Ya no voy a ir, te lo voy a dejar, es mejor Hostia Está bien, estoy atrás, estoy atrás, no pasa nada Arriba fuerte, un taponazo Otra Yo voy sin boost Vale, vale, estoy yo full, tranquilo Hago mi papel de... Pero vamos a ver, ¿por qué te giras ahí, nene? Está bien, está bien, está muy bien Nene, ahora sí Eso caramelito Pero, ¿dónde vas? ¿A quién le ha hecho una elástica, tío? Lompia, limpia Qué bueno, nene Qué buen fake, nene Qué buen El boost de medio no me ha aparecido, Torres Te quedas sin máquina No pasa nada, estoy pillando pads Toma, nene, no da falles, eh Esto va a ser durísimo Uy, se ha parado Pa' mí, pa' mí No, si puedes, si puedes No, no A mí, a mí Pa' tí, pa' tí, pa' tí No llego Vaya mierda pase Ya ha sido mierda, de verdad Hay que ser honesto en esta vida, ha sido mierda Qué bueno Voy yo, voy yo Mirad esto No llego, no llego Passback La tienes que dar a otra, tío, serás malito, tío Oye, soy cero, eh Oye, oye Tú ya, nene ¿Cómo que ahí te va? Tardo, tardo en bajar un montón Eso, co Pero, vamos a ver Vamos a ver, nene Ahí te va de qué O sea, ¿Pero pa' qué coño me la has pasado? Te la has pasado, te la has pasado, eh O sea, ¿se la has pasado, Foxy? Sí, se la ha pasado, pero me pasea, Foxy ¿Este tío? Este tío Es dolorísimo Pa' mí ¿Pero pa' mí de qué? Si tú ya entras tuyo ¿Este tío? Ahora la meto, tranquilo Gracias por el boost, nene Ha sido humilde ahí Cris, casi, tuya, tío ¿Hago fake? Mátale algo algo ¿Para ti, pa' ti? No, no, sí, pa' ti, nada Oye, nene, pero nene ¡Pero no este tío! ¡Que me ha robado el boost! Joder, no tengo Mátame Mira por boost Como perdamos estos insultos, eh Ya os aviso Buena, bro Oye, oye Tiempo, tiempo, tiempo No, no No, no puedo Otra, otra, otra ¿Ahora? Hacia abajo, bro No podía dar a la derecha, bro No podía dar a la derecha, bro Está bien, está bien Estoy atrás del todo Oh, open, nene Vamos ahí, vamos ahí Bien, nene ¿Sabes? Vamos ahí Oye Oye ¿Te has fijado una cosa, nene? Te has dado al jugador ¿Qué pasa? Lo están viendo, ¿no? ¿Quién tiene menos puntos? Oye Lo están viendo, ¿no? El juego de support, ¿no? Al fin y al cabo, porque bueno Lo que toca, no Lo que toca, no Haz puntos, anda Lo que toca ¿Tipo? Menos mal Menos mal Si tranquilo dos cojones Vaya, vale Me la pasa Pero como que fake No Pa que con tomate ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? Hago fake Lo que no lo barbaro, vamo Vaya a trasla Pa que con tomate Uy, uy, uy He pegado, he pegado He pegado, te he Mira que doble COMO QUE PUTA MIERDA ¿QUÉ TE PUTA MIERDA? Oye, 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 tampoco hace falta chillas, ¿eh? No, no, ya decía puta mierda, callando bocas a Nene Caribe. Toma, venga, le he hecho un backflip y vamos. Otra vez, soporteando el equipo, así que. Cuando la traigo yo sí le dan el balón, ¿eh? Sí, eso es verdad, ¿eh? A este tío le ven el título, ya, vamos. Nene, venga, Pachuta. Vamos. Psycho. Psycho on the track. Psycho, psycho de Nene legendario, ¿eh? ¿Nene? Casi cuerda. Izquierda, ¿eh? Un ratillo. Sí, sí. Ahí estoy. Ahí vivo. Vale, pues no estás, puta mierda. Esa tuya. Sí, sí, tranquilo. Espéralo, espérale, mírale. Tranquilísimo. ¿Vamos, Torres? Te va uno, ¿eh? Te va nervioso. Arriba fuerte, fuerte, fuerte. Está aquí, está aquí. No sabe tarde, Nene. Vaya, cállate. Perdón, perdón, perdón. Vamos a un bloqueo, ya. Sigue, sigue, medio. No tengo más. No, qué locura, ¿no? Medio, medio. Me voy a por bus. Es open, es free. Vaya, ahí te la di. Tú ya. Vaya, te voy a tu coca, en verdad, oye. ¿Hompeado? Hostias, me han follado, me han follado. Hostia, me han follado, sí. Hostia, no lo he operado. Me giro, me giro. No me giro. No, pero te has follado. Está muy alto, está muy alto. No llego. Nene, giro dramático de las antecedentes aquí. ¿Qué ha sido? Y mete gol. Se gira, se gira en tu puta cara. Hace la mayor mierda de gol que puede. Eso sí puede hacer uno. Y otro se queda mirando. Para todo el mundo que esté viendo esto. En el stream, en donde sea. Hace mierda en Rocket League, siempre funciona. Siempre. Si no mira a Nene. Si no mira a Nene. No me vuelen que tengo hasta. No da igual. Pero mané, ha sido un buen tiro, Nene. Que no te diga lo contrario. Ya no quiero nada, ya no quiero nada. No, ya no quiero nada. No tengo bus. Nene, estás solo 1v2. Soy 1v3. Tranquilo, soy 1v3. ¿Va a tocar? ¿Pigate, Torres, para mí? Sí, un último. Mira, se pasa el hueco. Vaya triangulazo. Alazo. Ahora, me ha metido un... MVP, como siempre, carriando. Torres. Bueno. No, bueno, pero me dejo brillar. Pues yo qué sé. Pumpeando, claro que sí. Oh my god. Coño, pero ¿y esto? Hijo puta, vaya snipeada, ¿no? De manual. Fríelo, fríelo. Contra el aim... Fake, ¿pa' mí? Y se pone a toxiquear, ¿eh? La perrita. Sí, 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 ¿eh? Oye, oye, que me está matando Bichichi. Sí, sí, Bichichi. Solo ha nacido para el pumpeo. Estoy detrás, tío, Torres. De Bichichi, 3 batimóviles. Ya sabes, no tiene nada, ¿eh? La fue a record, ¿eh? No, claro, yo qué sé. No sabía si estaba o no. Oye, no pasa nada. Lo queo. Estoy detrás, ¿eh? Pero no te gusta. Va, pues te da para sin moverse, máquina. Que pase, bro. Fueron 12, ¿eh? No, vaya, pasa algo. Estoy grabando Pets. A ver, no tengo Pets, la verdad. Pero bueno. Que me lo han robado. Tengo 12 atrás tuyo, ¿vale, nene? De hecho, voy a pillar a la izquierda. Buen corte. Esa es. Qué bien, Torres. ¿Estás tú, nene? ¿O no sé? He escuchado a alguien. Me ha rayado, me ha ido. ¿Ahora? ¿Otra? No, no, me ha chocado, me ha chocado. ¿Nene? Pues te he llegado. No, no llego, no llego, no llego. ¿Pago él? Sí. No, chicos. Fue muy rápido el medio ese. La verdad. Que Pepo ha pegado, ¿eh? También te digo. Eh, muy bien. ¿Cómo estás? Voy a dar al balón, pero... No tengo boost. ¿Te la come? Mira por boost. Está ahí, está ahí. ¿La dejo? No, fake. Bajo. No hay comms. ¿Torres? ¿Puedes ir, Torres? Sí, estoy chilling, vibing. Hay uno ahí, hay uno ahí, ¿eh? Está bien, está bien. Allá voy. Sí, ¿qué? Sí, ¿me voy? Allá voy. No, no me dejas, no me dejas. Se ha puesto un medio, vaya tanque. Me deja, corre ya. No tengo boost, llame. Sí, ya. ¿Sí? Grande, Frank. Grande prime. ¿Sí? Sí, open, open, open. Ay, oye, casi la fallo porque he cambiado de cámara. Qué tragedia. Ay, me he puesto nervioso. Me he puesto muy nervioso. Madre mía. Madre mía. Casi la fallo. Menos mal, menos mal. El vuelo de la grulla. El vuelo de gruita. Derecha, derecha. Lompeo, lompe. ¿Se la come? Sí, open, open, open. Se la come, se la come, se la come. Sí, sí, sí. Ay, se me dio una chapeca. La voy a haber metido, pido perdón. ¿Te das otra? ¿Otra? No. ¿Nene? Eso, para. Voy a ir otra. Yo estoy atrás. ¿Medio? ¿Va bien? Chubo. Voy detrás de ti, Torre. Voy detrás de ti. Bueno. Dale, nene. Te la ganas. ¿Por qué? Oh, muy bueno. Vamos a mangar nitro. Cuidado. Tienes uno ahí, tienes un nish. Ah, que está ahí. My bad. ¿Sigue? ¿Medio? Estoy detrás de ti, eh. Cero, estoy cero. Estoy detrás de Torre. Tienes dos, nada más. Joder, me lleva. Lo puse yo. Estoy detrás de ti, nene. Fuerzate. Ahí atrás. Ahí está. Fácil. Tiempo, tiempo. Ahí uno ahí. Está bloqueado. Sigue. Te va a ganar nada más, eh. Pues... No, llego, no, llego. No va a gol. Puedo ir yo. Pero esto sí. Sigue. Estoy yo. Sigue, sigue tú, nene. Sigue. Saca tus pasitos previos, nene. Vamos. Mira dos. Mira dos, cómo va. Venga. Copiado. Seeding, seeding. A ver, paré. Sí, claro. ¿Qué hace Ray ahí? No lo sé. Toma. Va a llegar él. No, no, llega él. ¿Veis que? Voy ya. Uy, sorry. Ahí está. Han matado. Allá voy. Vale, que ha pasado más. Allá voy. ¿Veis a la torres? ¿Ha volado? No, no ha volado. No, no, no. Uno sí. ¿Puedes ir? Ahí yo estoy, luego. Tú detrás. Sí. No, nene. Voy ya, voy ya. One pick va a cortar Ray. Demuestra a ver quién manda. Ahí. Está ahí, eh. Buena. Tiene otro, tiene otro. Tiene otro. Ok, estamos bien. Me están bompeando. No tengo boost, eh. Vale, no estamos allá. Estoy detrás, estoy atraso. Yo estoy a... Vale, bloqueo derecha. Yo entonces. Ahí. ¿Está uno? ¿Bajo? Sí. Bueno, ya Pepo ha pegado. Ya, ya, ya. La dejo, la dejo para ti, nene. Sí, que... La dejo. No sé qué puedo hacer ahí. No sé qué puedo hacer ahí. No sé qué puedo hacer ahí. Ah, puedo intentar modestar. Pilar mi detrás, pilar mi detrás. Pilar mi detrás. Pilar mi detrás. Me giro, pilar mi detrás. Me giro, pilar mi detrás. Pilar mi detrás. Vaya, vaya. Vaya. Ah, voy a intentar llevar yo. Creo que me da gana. Al bloqueo. Tiempo, tiempo. ¿A mí? ¿Otra? Estoy aquí de izquierda. Ah, puedo ir a izquierda. ¿Quiero cortar? No, no. No, he empujado al menos. No hay nadie. Bueno, no hay... Está bien, está bien. Chica, chica, está bien. Recon, recon. Ahí está. ¿A vos? Me ha esquivado. Ah, bueno. Voy yo aquí. Estoy esperando el toque. No puedo ir a esa. ¿Nene? Se da a comer, ¿eh? No pillas nitro. Nada, tampoco. Voy primero, voy primero. Sí, sí. Entra vez. Estoy cero, John. Ahí está. Pues chica con cero, si puedes. Se da a comer. Sí, sí, se da a comer. Sí, ya me cago en cero. Tengo que tenerla así bien, ¿eh? Me quedo sin boost. ¿Corto? Oh, no llegue, fuck. Está solo Torres. T3, t3, ¿eh? ¿Le das otra? Open, open. Sí, te da a comer. Joder, tú va enemigísimo. ¿Qué vas, Nene? ¿Para ti, Nene? ¿Para ti? Sí, va. Voy de nuevo, voy de nuevo. Sigue por ahí. Vuela de atrás. Esa, sigue de nuevo. No te gusta, ¿eh? Voy yo, voy yo. De atrás, estoy, de atrás. Lo voy a forzar, ya está. La bala de Torres. ¿Medio? ¿Sí? ¿Nene? ¿Sí? Ah, esa no yo. Ah, que no, que aún no va. Ah, me ha dejado el balón, no sé. Intento, no te boost. Pues otra, sin boost. Hay que ir a la entrada. Cuidado, eh. De atrás, estoy ataca. Bajo. ¿La dejo ya? ¿La dejo? Hago fake. Pinch. Oh, la trolearon. ¡Me la trolearon, me pifas tú! Y se sale, y se sale, y se sale. Y se va, no quiere aguantar el sufrimiento. Casi va a fallar, también os digo, eh. Ya, ya. Pero bueno, no hemos ganado. Está fallado con los chicos, ¿no? Menos mal. ¿Cómo? ¿Cómo?